Una semana más, Conexión Surfing os trae los consejos que mejorarán vuestro surf del día a día. Hola, soy Tony Varela y esto es La Esencia de Long World. Cuando las olas son consistentes y las vemos quizás un poco fuerte para nosotros, tenemos dudas de entrar al agua con un longboard porque tenemos miedo de golpearnos a nosotros mismos con nuestra propia tabla o de golpear a cualquier otro surfista que esté compartiendo baño ese mismo día. Si tú tienes buen ojo como surfista, estoy seguro que aprovecharás las corrientes para subir lo antes posible, pero no siempre es así y a veces nos quedamos en medio del pico o en medio de la rompiente y tendremos que sortear estas olas y sabemos que tenemos una gran tabla al lado que nos va a complicar esta remontada. Voy a contaros las diferentes maneras que existen de sortear una espuma. La primera y más sencilla es muy fácil, simplemente tienes que mantener tu remada de una forma segura hacia la espuma y en el momento que impacte contra nosotros, lo único que tenemos que hacer es agarrar fuerte los cantos a la misma altura como si fuéramos a hacer un stand-up y separar nuestro cuerpo de la tabla, dejando así que pase la espuma entre la tabla y nuestro cuerpo. Nos va a expulsar hacia arriba, uno de los problemas que puede tener esta técnica es que si no tenemos la tabla agarrada de una forma firme, existen posibilidades de que nos golpeen la cara, cosa que creo que a nadie le gustaría. Por eso es muy necesario bloquear con nuestros codos los cantos, la mirada hacia abajo y dejando que la tabla y la flotación salgan hacia arriba de una forma natural. Casi podemos decir que atravesamos esa espuma. Esto que os voy a contar ahora es algo que realmente es posible, es quizá un poco más complicado, pero seguramente todos habrán escuchado hablar de ella, es hacer un pato. Para realizar un pato o una cuchara con un lombard es necesario hacer mucha fuerza, dado que el tablón tiene mucha flotabilidad. Pero también es posible. ¿Cómo? Simplemente tengo que ejercer mucha presión en la parte delantera, a la altura de nuestra cara, pero en vez de intentar pinchar esa tabla debajo del agua, lo que vamos a hacer va a ser ladearla e introducir la tabla un poquito de canto. En el momento que está introducida, vuelvo a poner la tabla de una manera natural y sumergir primero nuestra cabeza, nuestro tronco y nuestros pies. La propia flotabilidad de la tabla va a hacer que salgamos por detrás de la espuma. Una de las formas que más utilizan en el lombard es utilizar la tortuga. Quizá es uno de los movimientos más conocidos en el lombard y también he de decir que es una de las que mejor funcionan. Para hacer una tortuga, cuando la ola es un poquito más grande, y eso te da un poco de miedo para agarrar los cantos e intentar atravesarla, pues lo que hacemos es agarrar los cantos a la altura de nuestra cara, más o menos, o nuestros hombros, y lo que tenemos que hacer es rodar y quedarnos boca abajo, con la quilla hacia el cielo. En ese momento que la espuma pasa sobre la parte de abajo del tablón, tiramos hacia nosotros, controlando las turbulencias con el pie de atrás. En ese momento, cuando la espuma ya pasa, la propia flotabilidad de la tabla va a hacer que salgamos hacia la superficie. Podemos aprovechar ese tirón para volver a rodar y quedarnos en posición tumbado, y nuevamente podamos remar hacia el pico, sin que la ola nos arrastre demasiados metros. También existe una manera muy original de sortear pequeñas espumas, o olas que todavía no se han roto, que es hacer un stand-up y quedarse con los pies en paralelo completamente. Es una manera original, pero lo que nos facilita también es tener un campo de visión muy alto, muy amplio, para saber qué es lo que viene detrás. ¡Gracias! Hola amigos de Conexión Surfing, soy Ana Mate, dietista, y hoy os vengo a hablar de la importancia de una buena hidratación en esta época tan calurosa del año. Sé que todos sabemos que es muy importante mantener nuestro cuerpo bien hidratado. ¿Para qué? Para tener una correcta hidratación a nivel térmico y a nivel orgánico. Pero si además vamos a realizar una dura sesión de surf en altas temperaturas y dándonos el sol, es muy importante estar muy bien hidratado. A todos nos gusta mantener nuestros espacios limpios y mantenernos nosotros limpios. Lavamos la ropa, limpiamos la casa, nos duchamos y ¿con qué lo hacemos? Con agua. Pues eso mismo necesitamos para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es nuestra gran aliada y nos va a ayudar a eliminar la suciedad y la toxicidad. Sé que muchos de vosotros seguramente os cueste beber agua y digáis, es que yo cuando bebo mucho agua siento que tengo el estómago hinchado. En ese caso vamos a jugar con otra serie de cositas para poder llegar a ese objetivo de forma diaria. De esta manera podemos hacerlo aumentando la ingesta de frutas y verduras, lo podemos hacer en entero o lo podemos hacer tipo batido o tipo zumo, con algún tipo de bebida vegetal. Podemos beber las bebidas vegetales solas. También podemos consumir infusiones. En esta época del año las hay súper ricas, frías y de diferentes tipos de sabores. Así que también es algo con lo que podemos jugar. Pero ojo, que no todos los líquidos son nuestros aliados. En el caso del café y el caso del alcohol nos van a hacer el efecto contrario. Así que cuidado con abusar en el consumo de estos dos líquidos. Así que si quieres rendir al máximo, estar bien hidratado y disfrutar de esa larga sesión de surf al sol, ya sabes lo que tienes que hacer. Tener una correcta hidratación. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, amigos de Conexión Surfing. Conexión Surfing